Saludos amigos, amigos de Boricón, el visual este que te habla es Cristian Otero. Estamos aquí nuevamente con otra intervención más de una entrevista. Esta vez le vamos a estar haciendo entrevista a la estelar pelotera del equipo nacional Adrix Paradiso, quien ya ha estado aquí con nosotros en otra ocasión, pero en aquel momento creo que estaba en su inicio, yo creo, con el equipo nacional. Hace varios años ya creo que estuvo por aquí con nosotros. Y ahora, pues, mucho en la Cataluña como una de las mejores, si no la mejor pelotera del equipo nacional. Y la vamos a tener aquí prontito con nosotros. Esta es la primera entrevista que hacemos en varios meses, ya que, pues, estamos laborando en varios proyectos fuera de la página. Y, pues, estamos haciendo lo mejor posible para mantenerlos informados. A veces estamos más activos, a veces estamos un poquito menos activos por cuestiones del trabajo. Pero siempre tratando de estar activos, tanto aquí y un poquito más en Facebook, en ambas. Tratando de llevarles lo mejor con ayuda de algunos de nuestros colaboradores. Pero estamos trabajando para volverles a estar full time aquí con la página. A lo mejor no voy a estar yo todo el tiempo, pero sí va a haber personas que, pues, van a estar encargados de lo que va a ser Boricua en el béisbol. Y vamos a estar pendientes siempre de lo que es este proyecto, que siempre ha sido de gran información. Y es un proyecto que lo llevo siempre en mi corazón y siempre lo voy a tener en mi corazón. Este, pero más nada, pues, sin más preámbulos, vamos a buscar aquí a Adrix. Este, vamos a agregarle, vamos a buscarle por aquí para agregarle. Vamos a ver un momento. Vamos a ver un momento. La invitación a Adrix. Saludos, Adrix, saludos. Saludos. Qué bueno que estés aquí con nosotros nuevamente en Boricua en el béisbol. Este, ya te habíamos tenido, como estabas aplicando antes que tú ni eras, había estado aquí hace varios años ya. Este, pero en aquel momento estabas comenzando con la Selección Nacional, ¿verdad? Sí, casi. Casi comenzando con la Selección Nacional, estaba, creo que recién salía de colegio en aquel momento. Sí, correcto, era para el 2018, yo creo que para el Mundial, para esto del Mundial. Exactamente. Hablamos un poquito de esos cambios que, pues, tuviste, que has tenido desde ese momento hasta ahora. ¿Cómo tú te sientes que has crecido, has madurado dentro y fuera del terreno? Pues, mira, en realidad, pues, han sido cambios drásticos en cuestión de lo que es yo como jugadora, lo que es el béisbol sense, este, la diferencia, ya que, pues, ahora dirijo y coacheo a nenas pequeñas, pues, me ha dado más madurez para mí como jugadora y eso me ha llevado un poquito más lejos de lo que, ¿verdad? De lo que pensé llegar. Este, cuando yo te entrevisté en ese momento, me acuerdo que dije que esperaba mucho de ti y que te veía lejos. Ahora hay muchas personas, incluyéndome, o que me incluyo, que comentan, que dicen que tú eres, si no la mejor, una de las mejores peloteras ahora mismo activas en el béisbol puertorriqueño. ¿Cómo tú te sientes cuando escuchas eso? Pues, mira, en realidad, yo no busco, ¿verdad? Uno sí tiene meta, este, de uno personal, este, y yo a lo mejor no soy la mejor de Puerto Rico, pero en mi pensar, pues, yo quiero ser la mejor, yo siempre quiero ser la mejor y quiero hacer lo mejor que pueda. Y, nada, en realidad, me siento agradecida con, ¿verdad?, con esas personas que creen en mí y que han puesto ese granito de arena para que yo, ¿verdad?, siga creciendo en el deporte. Después de la última entrevista que te hicimos, has participado y has representado a Puerto Rico en varios torneos. O sea, sabemos que también el COVID puso un stop, un pare, en los torneos internacionales, no solamente en el béisbol femenino, sino también en todos los deportes. Háblanos de esas experiencias de representar a la isla y háblanos de una experiencia que a lo mejor te impactó y que te gustó mucho y que te disfrutaste. Pues, mira, en realidad, representar a la isla siempre va a ser algo que, wow, que uno no tiene explicación de cómo hablar de, ¿verdad?, de cuando suceden esas cosas. Representar a Puerto Rico, llevar esas diez letras en el pecho es un honor. Siempre, siempre vivo agradecida de, ¿verdad?, de poder tener la oportunidad de representar a Puerto Rico. No se había dado nada, pues, en cuestión del COVID. Pero, pues, gracias a Dios ya este año estamos participando de torneos. Hace poco participamos de la copa, la primera copa del béisbol femenino en República Dominicana. Fue una experiencia súper buena en donde el equipo lució extraordinario porque, en realidad, después de tanto sin vernos, tanto sin practicar, tantas cosas de por medio, no esperábamos que diéramos el show que dimos. Tenemos grandes talentos y, nada, en realidad, yo me siento súper agradecida con representar a Puerto Rico, representar a Puerto Rico, jugar en las ligas de aquí, de Puerto Rico. Todo lo hago por satisfacción, porque es mi deporte, porque me gusta esto y me lo vivo. ¿Cómo se sintió esa victoria ante Cuba? Súper. Una gran victoria, igual la de Dominicana. Lo dimos todo, lo dimos todo. En las veces que también perdimos, tratamos de darlo todo. Cuba y Dominicana son número 6 y 7 en el ranking mundial. Y, nada, nosotras estamos número 9, seguimos creciendo. Exacto. Lo que queríamos con esta copa era prepararnos, bueno, eso mismo, para lo que viene pronto, que es el premundial en agosto en Venezuela. Y, nada, seguimos en preparación. Siguen en preparación, ayer estuviste en práctica. El equipo se ve con mucha química. Tú eres el equipo que va encajando poco a poco, que siguen cogiendo química. Como dijiste, no se veían desde hace tiempo, ahora están practicando mucho más. El cielo es el límite con esta novena. Sí, sí, vamos con todo. En realidad, el equipo está bien confesionado entre defensa y ofensiva y picheo. El gente, bueno, el staff, tenemos un gran staff que nos va a llevar lejos y nos va a ser de mucha ayuda. Así que esperamos cosas positivas, ¿verdad?, con esta selección. Excelente, excelente. Te quiero hablar de los premios que ganaste el año pasado, fue que ganaste los premios, ¿verdad? Fue pelotera del año, fue que saliste. ¿Cómo te sentiste en ese momento que te seleccionaron, que te galardonaron con todas esas estrellas del béisbol, incluyendo jugadores como Juan Igor González, que estaba allí, que fue seleccionado, creo que fue dirigente del año, pero que estuvo allí el único jugador en ser puertorriqueño, en ser galardonado, como jugador más valioso dos veces, en dos ocasiones, en la Grandes Ligas. Y tú estabas ahí, con él y con grandes peloteros del béisbol doble A de Puerto Rico y ex-Grandes Ligas. ¿Cómo tú te sentías en ese momento? Pues mira, en realidad es un honor, es un honor estar, ¿verdad? Primero que nada allí que esté Igor González, que es algo grande en el béisbol de Puerto Rico. Pero fue un honor, fue un honor, fue algo que, ¿verdad? Que cosas que no, ¿verdad? Que son para toda la vida, que no se olvidan. Nada, en realidad yo este año jugué, ¿verdad? Por el equipo, siempre juego por el equipo, no busco que si pendiente a cuánto estoy bateando o cómo lo estoy haciendo. En realidad yo me disfruto de esto y nada, gracias a Dios, pues tuve, ¿verdad? Un buen desempeño para ganarme la jugadora más valiosa. Y mira, esta anécdota que pasó en los premios, que después que me dan los premios me hacen hablar. Y nada, yo lo que digo es que yo no me, ¿verdad? En realidad yo, con esto de la pandemia y esto, pues yo no me sentía como que al 100. Y todo el mundo allí se empezó a reír porque decían, oye, tanto premio, y ella no se sentía al 100. No me imagino si se sentía al 100. Pero nada, esto yo me lo gozo, yo me lo vivo y vivo agradecida de él. ¿Cuántos premios te llevaste? Pues yo me acuerdo que yo trabajé con Juan y recuerdo que Juan tomó una foto, o tú te tomaste una foto con Juan, y Juan tenía creo que dos de dirigente del año y después porque dirigió al equipo campeón. Y tú tenías como unos cuantos ahí al lado de Juan y era como que era Juan con dos y tú como que eran cuatro, tres, cuatro, algo así. Tenía cinco. Oh, perdóname, cinco, perdóname, cinco, cinco premios. ¿Cómo tú te sentiste? ¿Fuiste la marca del donado, verdad, esa noche? Sí, creo que sí. ¿Cómo te sentiste esa noche? Me imagino que fue una noche de sueños. Sí, en realidad sí, fue algo, ¿verdad? Como te digo, esto es para toda la vida, son cosas que no se olvidan y este momento único. Y pues sí, me sentí súper bien, me sentí agradecida. En ese momento, lo más que pensaba era que, wow, que el trabajo sí ha traído frutos. Y pues nada. Valió la pena. Durísimo, durísimo. Estás trabajando como coach. Yo por acá, por los Estados Unidos, te conté la semana pasada, vi a una muchacha que la entrevisté. La entrevista está aquí en la página. Y una de las primeras personas que me comentó fue tu nombre. ¿Cómo tú te sientes que en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico estén mencionando tu nombre como una de las personas esenciales en el crecimiento del béisbol femenino en la isla? Pues mira, este, ¿cómo me debo sentir? ¿Me debo sentir bien? Porque estoy dejando ese granito de arena en cada una de las nenas que va creciendo esta juventud de hoy en día. Y este, nada, yo lo hago por esto mismo. Porque, en verdad, de verdad, yo amo lo que hago. Y ahora mismo yo estoy trabajando, ¿verdad? De coordinadora en la Academia de Jurago en softball. Pero en sí, ahí hay béisbol y yo veo cómo se mueve todo. Y si yo puedo ayudar, ayudo. Y a mí me gusta, me gusta, me gusta esto. Y lo que quiero es eso, que lo que yo pueda, o lo que yo viví, pueda transmitírselo a otras jugadoras o a otras nenas que van creciendo. Y cuando les toque a ellas, sean mejores. Y las muchachas, de verdad, que te lo agradecen de corazón. Porque una de las primeras personas que me mencionó, Nena, que así le dicen a las muchachas, fuiste tú. De verdad, que, 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 yo dije, guau. Como ella está ayudando. Y te lo hice de saber ese mismo día. Te lo dejé saber ese mismo día. Así que, te felicito. Te felicito porque estás haciendo, eh, eh, este, niña, niña, niña. Te felicito. Eh, porque estás haciendo un excelente, excelente trabajo. Ok. Este, vas a jugar de nuevo en el Beisus Superior, allá en la doblea de mujeres, como le dicen, este próximo año, ¿verdad que sí? Sí, 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 vamos a jugar. Mientras haya saludo, vamos a jugar. Y, y, este, las metas son representar a Puerto Rico en agosto y después seguir jugando. Es correcto, es correcto. Este, ahora mismo estoy jugando, ahora mismo empieza lo que es el Sobbol Superior. Y también le vas a meter. Y, pues, representar a Puerto Rico y, pues, seguir dando por ahí más de lo que es Adrix. Te hago una pregunta, Adrix. Ahora que tú ves acá en la Atlantic League, hay una, hay una muchacha jugando béisbol profesional en los Estados Unidos. Y está dando cátedra de lo que es eso. A ti no, no han catedrado con, ven en una liga independiente acá, una profesional acá en los Estados Unidos. Pues, mira, por ahora no, no he pensado en eso. Si se llega a dar en algún momento, pues, bienvenido sea, pero, eh, estamos, ¿verdad? Estamos trabajando con lo que, con lo que ahora mismo está ocurriendo y, y, pues, si en algún momento, pues, se da la oportunidad, pues, lo evaluaré y. Y, 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 y jugar en la doblea masculina. Mira, he tenido muchos ofrecimientos de eso, pero no, todavía no veo que sea el momento para, para hacer esas cosas, para tomar esa decisión, esa decisión. Pero, pero, lo del brinco al profesional acá en los Estados Unidos, lo tomaría y lo del doblea masculino también lo tomaría en algún momento. Puede ser, puede ser. Ok. Este, bueno, Madrix, tu meta. Tú eres una nena joven, tú eres una chica joven. ¿Qué edad tú tienes? Veinticinco. Tú eres, tú eres, tú eres una bebé todavía. ¿Cuáles son tus metas? Pues, mira, ahora mismo me he. Ha hecho un montón, ha hecho demasiado de mucho en tu cuarta edad. Todavía te tiene, te queda algo que lograr. Bueno, mis metas, ¿verdad? Siempre he tenido la meta de, de, como todo deportista, creo, este, participar de unas olimpiadas. Y, nada, seguir con lo que estoy trabajando, poder, este, hacer, o sea, poder hacer más nombres y crear mi, mi propia academia. Son lo próximo que tengo, ¿verdad? Duro, duro, duro. Y, y, conociéndote a ti, yo sé que lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Este, bueno, Madrix, este, un placer tenerte aquí de nuevo. Gracias por tu tiempo. Yo sé que tú vives una vida bien ajetreada. Este, de corazón, gracias. Antes de terminar, las cámaras son tuyas. Vi un mensaje al que quiera enviar un mensaje, a las muchachas que, que entrenas, a tu familia, a quien tú quieras. Tú sabes que aquí cerramos así con cámara abierta para que todo el mundo hable. Pues, mira, primero que nada, darle gracias a Dios, porque me ha dado para, ¿verdad? Para lograr todo lo que he logrado. Gracias a mi familia, que de una manera u otra siempre están ahí. A mis, a los coaches que he tenido, dirigentes, todas esas personas, este, amistades, compañeras de equipo. Darles gracias también. Gracias a, a la Academia de Burabo por darme la oportunidad de, de trabajar, ¿verdad? En, este, de ser la coordinadora de softball. A esas, a todas esas niñas que están en la academia, que gracias a ellas, este, mi mentalidad ha, ha, ha madurado más en esto del deporte. Entonces, eh, nada, darle saludos a, a todas esas niñas que, que quieren, ¿verdad? Lograr algo grande en este deporte, que se quiten, este, no crean que, porque, pues, el deporte, dicen que es de hombre, eh, no las van a, no las van a tomar en consideración. Todo está cambiando y pienso que, que esto va a seguir siendo bien diferente y que las mujeres van a seguir dando de que hablar. Y, nada, un saludo a las bañaditas, que si se conectan por ahí lo ven. Este, nada, eso es todo. Bueno, Adrix, un millón de gracias de nuevo por tu tiempo. Sigue pa'lante. Primero Dios, sigue humilde. Este, muchas bendiciones. Mucha salud. Eh, y vamos arriba. Como decimos en Puerto Rico, vamos arriba. Este, esta fue Adrix Paraíso con Cristian Otero para Boricuas en el Béisbol.